Apenas vamos a decir inicio, esto apenas está comenzando. Así que escuchamos, hoy la presencia del caballero sonido profanel en el décimo aniversario de sonido transmita, KD Metal. Con la presencia del señor Jorge Franco, el oso candela, la presencia de sonido colombino, con la presencia de sonido Ramsés, y por supuesto, la presencia del caballero señores. Así es de que señores, vamos a dar inicio. Ella era una chica plástica, vamos a dar inicio. Vámonos para las delicias señores, ustedes vinieron a bailar haciendo que no queremos, no queremos abrazarnos. Vámonos riquis, vamos a empezar con las delicias del caballero, vamos a bailar el tema que nos dicen. Y si preguntas quién llegó, Corona de Reyes. Señores, vamos a ver este tema muy especial para todos los, todos los más sabrosos de la favorita. Hoy, contornando con el caballero, aquí en Inciapo. Corona de Reyes. Hoy, para todos los brazosos de la Cerdán, venga, venga. Hoy, para los famosos florecitas, toda la banda de mamá bonita, esos chocos sabrosos, los más sabrosos. Mi compadre en Zamora. Aquí es donde hicimos. ¡Venga! Ahí desaparece el famoso traicitas. Y sonido creyente, venga, venga. Por los cariciosos. Hoy, con los famosos. Por los cariciosos. Los más bonitas. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, ya! Hoy para mi compadre sonido con sentido Aquí iniciamos Hoy para toda la gente de otras cruces Mi compadre Katie venga Hoy en su décimo aniversario Venga 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 Ahí está para el anti-progue Todos los internacionales Pero nacionales crea Esos chicos de abajo Ahí está para San Juanito Luzco Luzco Allí en San Martínez Meluca Hoy presente con este compañero Y si preguntan quién llegó Esa noche para las novelas Todas las bandas que nos acompañan Para el sonido conseguido Con traiciones Engañame con tus caricias 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 Ignañame con tus caricias En San Juanito Venga, venga, venga. Hoy encuentro la banda de maíz. Venga, venga, venga. Recordando el sonido de latino. Oye, los abogacitos. No me pagues con traiciones, no me pagues con traiciones, engáñame con tus caricias, engáñame con tus caricias. Esa noche por el mar. Y su amor, Miriam. A la banda con el caballero. Publicidad es el consentido. Hoy presente. Venga, venga. Venga, venga. Veamos. Me cago. Para los hermanos, me cago. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga.